Un saludo cordial en nombre de nuestro mando institucional. Gracias por acudir a nuestro llamado para poder transmitir a la ciudadanía los resultados que se han obtenido en este territorio, particularmente en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, en las últimas 24 horas, que se suman a los ya obtenidos desde el 18 de marzo en que dio inicio este Plan de Acción Fuerza Investigativa contra la Extorsión FISE para dar una respuesta a la ciudadanía ante las denuncias de llamadas o mensajes extorsivos como secuestros que, en cumplimiento a los lineamientos y disposiciones del señor Presidente Constitucional de la República, de la señora Ministra de Gobierno del Interior y de nuestro mando institucional, se han articulado grupos interagenciales conformados por personal investigativo de unidades nacionales transversales, de unidades especiales, que le están dando un tratamiento técnico a aquellas manifestaciones contra la ciudadanía vinculados al delito de extorsión y secuestro. Es así que, por parte de Policía Judicial, ya tuvimos un resultado independientemente de más de 250 infracciones penales de acción pública, también se ha sumado a este esfuerzo interagencial para poder ubicar, aprender y, en algunos casos, detener a las personas que se han dedicado a extorsionar a los ciudadanos por diferentes motivos. En el caso de Policía Judicial, se hizo una intervención en el Guasmo Sur, en la cooperativa 10 de agosto. Ahí se logró privar de libertad a dos personas, una que ya tenía una orden de detención por el delito de asesinato y también dos detenciones anteriores por tenencia ilegal de arma de fuego. La segunda persona no registra antecedentes, pero las dos estaban inmersas en este delito, a las cuales se las logró ubicar a través de allanamientos de dos inmuebles, donde, aparte de encontrarlos a ellos, también se recabaron indicios asociativos que, con la debida cadena de custodia, fueron ingresados en el centro de acopio de indicios y evidencias para las pericias e investigaciones correspondientes. Entre estos, estaba un arma de fuego tipo revólver, dos artefactos explosivos con mecha lenta, cien envolturas que tenían en su interior sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, dos terminales móviles o teléfonos celulares y una motocicleta que era utilizada para cometer actos ilícitos. Por otro lado, la UNASE, que está encabezando, liderando este grupo interagencial FICE, también realizó otra intervención en horas de la madrugada, en dos sectores, en Durán y en Chongón, donde se logró la aprehensión de tres personas que, hasta el momento, dentro de las investigaciones preliminares, tendrían una individualización en el cometimiento de este tipo penal. El uno hacía la llamada extorsiva, el otro recibía el dinero y el otro retiraba el dinero. Y luego de que se resuelva su situación jurídica, se podrá establecer ese nexo causal entre la material infracción y la participación de los presuntos responsables. Se podrá confirmar esta información preliminar en cuanto a la individualización y su grado de participación en estos delitos cometidos. Policía judicial, hasta el momento, en lo que tiene que ver con delitos de secuestro y extorsión, insisto, desde el 18 de marzo, ya tiene 17 aprendidos. Uno con boleta, se ha afectado a tres grupos delictivos porque también estos brazos operativos dentro de sus modalidades está la extorsión y tres armas de fuego entre otros indicios asociativos. Por parte del grupo interagencial FICE, ya son más de 72 personas aprendidas por el delito de extorsión. Inclusive, tenemos cuatro inmuebles que se les ha denominado recuperados porque en su momento estos inmuebles de las víctimas estaban ya en poder de sus victimarios, de los extorsionadores. nueve armas de fuego aprendidas, dos vehículos también recuperados en ese mismo sentido, dos motocicletas recuperadas de igual forma, 70 terminales móviles o teléfonos celulares. Aprovecho la oportunidad que ustedes nos brindan en la importante labor que cumplen dentro de la sociedad para transmitir un mensaje de la ciudadanía. Hay protocolos alternativos a la presentación de la denuncia. Lo ideal es denunciar este tipo penal. Pero si por diferentes factores, entre esos, el temor a las represalias, por favor, ciudadanos, ciudadanas que están siendo víctimas de extorsión, pueden ustedes realizar una llamada al Servicio Integrado de Seguridad EQ911 que ahora ya cuenta con personal técnico especializado de la UNASE para que reciba esa llamada y le pueda dar una atención particularizada, priorizada e inmediata. Otra forma de hacerlo es a través de la plataforma 1-800 delito, donde con la reserva y compartimentación de la información damos inicio a investigaciones previas que bajo el direccionamiento técnico-jurídico de la Fiscalía nos han permitido en el último mes aprender a varios ciudadanos sólo con las llamadas realizadas al 1-800 delito. Más allá de aquellas denuncias que tienen línea investigativa y que a través del respectivo impulso fiscal la autoridad judicial ha emitido las boletas de detención con fines investigativos. Y otra forma de enunciar estas llamadas, estas comunicaciones extorsivas a parte de las indicadas es a través de la línea 131. Inclusive por ese medio se puede obtener una recompensa por la información que se recibe y que permita sacar del anonimato a estos infractores habituales de la ley que ayuden al eje investigativo a evidenciar el concierto para delinquir. Y de esa manera no sólo contrarrestar sino contener y reducir este delito que hoy en día ha causado sobra e intranquilidad ciudadana. Música Música Música